La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean bienvenidos, bienvenidas a la Eucaristía de hoy 24 de noviembre, martes de la 34ta semana del Tiempo Ordinario. Un saludo a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la familia, por la paz y la unidad en la familia y por la peregrinación que el próximo sábado vamos a realizar al Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y Güey. Todavía hay cupo, así es que llame al canal al 809-685-4100. Puedes también suscribirse a nuestro canal Televida RD, nuestro canal de YouTube. Oramos por el eterno descanso de Anthony Mañón, Bernard Cabral, José Gabriel Aponte, Narciso Galvás Reyes, Fabio Ernesto Alduey Sierra, Juan Antonio Enríquez Ureña, Isidra Angustia, Daniel de Asa, Santa Peña, Reina de Asa, Alcilia de Asa, Faustina Reyes, Simón Heredia, Juan Crisóstomo, Gabina Reyes, Isabel Alcántara y Ramón Hidalgo. Hoy también nos acompaña desde Calero, Villa Duarte, Parroquia Nuestra Señora de Rosario, el Padre Yit Manuel Castillo. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. También vamos a orar por sus proyectos, por tantas actividades en esta parroquia y por las intenciones de las personas presentes. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Diga al Señor su alabanza, dele poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz que vienen de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo que es el Señor Estén con cada uno y cada una de ustedes Y con tu Espíritu Pedimos perdón al Señor de corazón Por las veces en que no hemos sido capaces de ver su obra en medio de nuestra vida Por las veces en que la desesperación ha sido la salida a los conflictos A las dificultades y no una profunda actitud creyente Por ello nos arrepentimos de corazón ante el Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios que es un Padre de bondad y de ternura Tiene compasión de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad Oremos Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina reciban mayores auxilios de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, miré y apareció una nube blanca y sentado sobre la nube alguien como un hijo de hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada Salió otro ángel del santuario clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz y ciega Ha llegado la hora de la ciega pues ya está seca la miez de la tierra El que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cegada Otro ángel salió del santuario del cielo llevando él también una hoz afilada Y del altar salió otro ángel El que tiene poder sobre el fuego y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada diciendo Mete tu hoz afilada y bendime a los aracimos de la viña de la tierra porque los aracimos están maduros El ángel metió su hoz en la tierra y bendimeó la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Llega el Señor a regir la tierra Llega el Señor a regir la tierra Decí a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se movirá Él gobierna a los pueblos rectamente Llega el Señor a regir la tierra Alégrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Victoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Llega el Señor a regir la tierra Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Llega el Señor a regir la tierra Nuestros labios proclamen aleluya Nuestra boca la ve al Señor Nuestra mente repita con el corazón Tus palabras son fuentes de amor Nuestros labios proclamen aleluya Nuestra boca la ve al Señor Nuestra mente repita con el corazón Tus palabras son fuentes de amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo como algunos hablaban del templo De lo bellamente adornado que estaba Con piedra de calidad y esbotos Jesús les dijo Esto que contempla Llegarán días en que no quedará Piedra sobre piedra que no sea destruida Ellos le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él le dijo Miren que nadie les engañe Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy O bien está llegando el tiempo No vayan tras ellos Cuando oigan noticias de guerra De revoluciones No tengan pánico Porque es necesario que eso ocurra primero Pero el fin no será enseguida Entonces les decía Si alzará pueblo contra pueblo Y reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países Hambre y peste Habrá también fenómenos espantosos Y grandes signos en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Manos y hermanas Paz y bien De la situación que vivimos como humanidad La pandemia del COVID-19 Guerras Guerras Terremotos Tantas situaciones Que de una u otra manera Nos llevan a la desesperación Es importante que los cristianos Las cristianas Seamos entes de esperanza En medio de esa situación Y alentemos la esperanza Sabiendo que suspiramos Por cielos nuevos Y tierra nueva En que habitan la paz y la justicia No es tiempo de desesperación No es tiempo de angustia No es tiempo para depresión Es tiempo para mantener nuestra fe firme en Dios Y encontrar en Él la fuerza Que nos sostenga en medio de la adversidad Y la humanidad espera De los cristianos De las cristianas Una palabra de esperanza Y una actitud de calma De la calma No de quien es indiferente Ante el dolor ajeno No de quien se ha curado de espanto Sino la calma de quien sabe Que estamos en las manos de Dios Y que por tanto Estamos en las mejores manos Y que por ende Todo terminará bien Porque todo va a ir marchando Conforme a sus designios Y su designio es de amor Para con la creación Y para con la humanidad Y las palabras Que hemos escuchado en este día Nos alientan en esta dirección Pensemos en los creyentes Que cantan este cántico nuevo En medio de la persecución Y de la adversidad Porque reconocen la obra de Dios En medio de esta situación Cuando se habla en la Biblia De cantar un cántico nuevo Es porque hay nuevas maravillas Y los cantos Que antes no sabíamos No son capaces de recrear Lo que Dios está haciendo En medio de nosotros Por ende Así como en tiempo de Jesús Los apóstoles se maravillaban Con cuestiones superficiales Y Él les invitaba A mirar más profundo Y les advertía Sobre los tiempos En los que estamos viviendo Para que también No se quedaran Con los elementos externos Y superficiales Sino para que mirasen Al corazón de la realidad Así el Señor Nos está alentando hoy Para no perdernos Con las dificultades Con las guerras Con la pandemia Sino saber Donde está el corazón Del mundo Y hacia donde se encamina Que por tanto No nos dejemos llevar Por cualquiera Que nos diga Aquí está el Mesías Es ya el tiempo En que el Señor Entrega todo No Que los cristianos Estemos firmes En nuestra fe Y que por tanto No nos dejemos distraer De aquellos que Buscan arrastrarnos En pos de otros rediles De otras propuestas Que no son las de Jesús Que sepamos que Aquel que viene Es el Rey del Universo El que celebramos El domingo pasado Y que el Rey del Universo Recoge todas las cosas Para entregarlas a Dios De modo que Dios Sea todo en todos Vamos a pedirle al Señor Que nos dé la firmeza En medio de la adversidad Que nos dé interesa En medio de la prueba Que no nos desesperemos Que no vayamos Tras doctrinas extrañas Como nos dice El apóstol San Pablo Sino que nos mantengamos Firmes en la fe Y sobre todo Que en medio de situaciones Que llevan a la desesperación Y a la desesperanza Nosotros seamos Columnas de esperanzas Para el mundo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Con confianza Presentemos Nuestras súplicas Al Señor Hablamos Le nuestro corazón A Él Acogiéndonos A su amor Y a su misericordia Por la iglesia Para que el Espíritu Santo La santifique Constantemente Y haga que todos Encuentren en ella A Jesucristo Y tengan sus mismos sentimientos Roguemos al Señor Rogamos Óyenos Por todos los cristianos Por todos los cristianos Que entre luces y sombras Buscamos el reino de Dios Y esperamos su consumación Para que con perseverancia En la fe Y fortaleza En la tribulación Permanezcamos Unidos a Jesucristo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los enfermos Para que experimenten El amor de Dios Y convencidos De su misericordia Se abandonen En sus manos Y para que los difuntos Gocen de la vida eterna Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Las intenciones De cada uno De los que estamos aquí También de quienes Nos siguen A través de los medios De comunicación De las redes sociales Para que el Señor Venga a ellos En medio de la tribulación En medio de la adversidad Y ellos puedan cantar Las maravillas De Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Padre de bondad Las súplicas De tu iglesia Que te presentamos En el Espíritu Santo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias te doy Oh mi Señor Por todo lo que tú Me has dado Quiero entregarte Con humildad Lo que yo tengo En mis manos Y un corazón Que quiere ser tuyo Transformalo Transformalo Que vive en el amor Que crezca en la fe Y que sea agradecido Al saber Que si el vino Se convierte en sangre En el altar Es por amor Por tu amor Por tu gran amor Que si el vino Se convierte en sangre En el altar Es por amor Es por amor Por tu amor Que si el pan Se convierte en tu cuerpo En el altar Es por amor Y yo creo Señor Que estás ahí Yo creo Señor Que vives en mí Que si el vino Se convierte en sangre En el altar Es por amor Por tu amor Por tu amor Y si el pan Se convierte en tu cuerpo En el altar Es por amor Oremos hermanos y hermanas Para que esta nuestra ofrenda Sea agradable A Dios Padre Todo amoroso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Recibe Señor Estos dones sagrados Que nos ordenaste Ofrecer en honor De tu nombre Para que seamos por ellos Gratos a tu bondad Haz que obedezcamos siempre Tus mandatos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo que vimos Levantado hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de bondad Y ternura Por Cristo Señor nuestro Porque creaste el mundo Por medio de tu palabra Y lo gobiernas todo Con justicia Nos diste como mediador A tu hijo Hecho carne Que nos comunicó Tus palabras Y nos llamó Para que le siguiéramos Es el camino Que nos conduce a ti La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por medio de tu hijo Reúnes en una sola familia A los hombres y mujeres Creados Para gloria De tu nombre Redimidos Por su sangre En la cruz Y marcados Con el sello Del Espíritu Santo Por eso Ahora y por siempre Con todos los ángeles Proclamamos tu gloria Cantando Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Dios del universo ¡Gracias por ver el video! 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 Hermanos y hermanas, este es Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tú llegaste a mí ofreciéndome calor Y te respondí, solo soy un pecado Más no te importó, me dijiste ven a mí Yo te enseñaré el camino del amor Me miraste y no sé qué sentí Me llamaste y tus pasos seguí Me dejé que noté, de dónde vienes y a dónde vas Sombriste y comprendí Ahora sé muy bien Porque dices que eres luz Porque dices que eres luz También comprendí Que el camino lo eres tú Desde que tú estás Solo hay felicidad Oh Señor Jesús Que tu fuente me darás En tus cuellas Yo mis pasos pondré Con tus ojos Nunca sigas sin él Y te alabaré Y te alabaré Mi Señor Jesús Mi Salvador Pues contigo Llegó mi luz Caminantes Ya no te irás de aquí Tú cambiaste Tantas cosas en mí Tantas cosas en mí Y hoy puedo decir Donde camines caminaré Nada importa Te seguiré Nada importa Te seguiré Te seguiré Oremos Dios de misericordia Te pedimos que nunca permitas A los que concedes Concedes alegrarse En esta participación divina Que se separen de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio Y la televisión Además agradecer La presencia De los hermanos Que hoy Y hermanas Que han venido A participar Con nosotros De esta Eucaristía Marixa En la parte de la proclamación De la palabra de Dios Al amigo Cristian Jiménez En la animación musical Muchas gracias También la gracia Al padre Yit Manuel Castillo De Calero Villa Duarte Parroquia Nuestra Señora De Rosario Ha venido a estar Con nosotros En esta celebración Muchas gracias Padre Las actividades Allá Como siempre ¿Verdad? Muy bien Que bueno Bueno pues También recordarles Queridísimos Hermanos y hermanas La peregrinación Que tenemos A Higüey El próximo Sábado 28 Recuerde Que vamos a salir A las 6 y media De la mañana Desde aquí Televida El canal Católico De la familia Llame para más Información 809-685-4100 Vamos a tener Allá la misa A las 10 y media De la mañana Así es Que ya lo saben Levántese temprano Para que pueda Acompañarnos Vamos a estar Con todo el protocolo Que conlleva Este tiempo Que estamos viviendo Por lo tanto Vamos a orar Por el fin De esta pandemia Por los contagiados Por la familia Por el cese De los feminicidios Así es que le Agradecemos A las personas Que ya se han Motivado Ahora nos ponemos De pie Para recibir La bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre nosotros Y permanezca Para siempre En la alegría Del Señor Podemos ir En paz Demos gracias A Dios La única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Jesús Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tu sesión Y por siempre Te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y majestoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú La Arquidiócesis De Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa